Y se van a seguir dando y mucho. En ocasiones se dan antes, en otras durante y en otras después de que los conflictos escalan. A veces esos acuerdos son más exitosos que otros, a veces duran más, a veces duran menos. Venezuela no es la excepción. A lo largo de nuestra historia, rivales, digamoslo así, políticos, rivales ideológicos enfrentados, han tenido que sentar, y han tenido que negociar, y han tenido que ceder, y han tenido que pactar, y han tenido que lograr acuerdos, y luego buscarse un espacio en esa nueva realidad que de ese acuerdo surja. Hasta, bueno, las propias constituciones de hecho lo son, son acuerdos de convivencia, y son productos de debates que suelen darse en las asambleas, en los parlamentos, en busca de coincidencia, de esa coincidencia que aceptamos todos para vivir a través de ellas. Y así, bueno, de esos pactos, de la historia de los pactos y de los acuerdos en Venezuela, queremos hablar, y cómo no, hacerlo con el profesor Rafael Larraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana y conductor del programa Puntos Cardinales. Doctor Rafael Larraiz Luca, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, Román, un gusto estar contigo y con tu audiencia esta mañana. Nos decía que ya comenzó clases, ¿no? Sí, la semana pasada. La semana pasada, qué bueno que así sea. O sea, ¿muchos estudiantes? Sí, bastantes. Qué bueno, qué bueno que así sea. Profesor, y yo, ¿cuál estudiante precisamente? Como uno más, quiero instalarme a escucharle, partiendo de qué pregunta. ¿Cuáles destacaría usted, profesora Larraiz Luca, como los acuerdos más importantes de nuestra historia? Me refiero a los más importantes que no necesariamente beneficiosos o no, buenos o no, perfectibles o no. Los más importantes, tómese su tiempo, me encanta escucharle. Vale, mira, comencemos por un episodio que se ventila poco. Cuando en 1827 Bolívar viene por última vez a Venezuela. ¿Por qué viene? Porque Santander y el Congreso de la República de Colombia en Bogotá le está pidiendo que meta en cintura al general Paez. Y él viene a tratar de hacer eso. Cuando llega y desembarca en Puerto Cabello y lo recibe Paez y va recorriendo los pueblos y hay una apoteosis de aclamación para Paez y para él, Bolívar advierte que es imposible meter en cintura al general Paez y que hacerlo llevaría a una guerra civil. Que hace inteligentemente, acepta el liderazgo de Paez y dice, este es el hombre fuerte de Venezuela y lo nombra con un cargo que ni siquiera existía en la Constitución, que era jefe civil y militar de Venezuela. Bueno, eso es un acuerdo basado en lo que llaman la realpolitik. Es decir, Bolívar advirtió que torcerle el brazo a Paez suponía una guerra y no lo hizo. Y aunque me aparté del tema central, ¿cómo habrá quedado el ego de Bolívar? Bueno, quedó bien porque la apoteosis que le rindió Venezuela a Bolívar fue extraordinaria. A la par que la de Paez. Incluso más. Incluso más. Incluso más. Él se fue muy contento de todos los recibimientos que tuvo aquí. Además tenía seis años que no venía. Entonces ahí tienes un caso, bueno, de entendimiento donde la realidad se impone y tienes que... Y después, por ejemplo, tenemos otro que es muy interesante. Cuando Santiago Mariño y José Tadeo Monagas le dan un golpe de estado al doctor José María Vargas, Paez interviene con su ejército, le estuerce el brazo a Mariño y a Monagas y trae de vuelta a Vargas que se ha ido al exilio en la isla de San Tomás y le devuelve la presidencia de la República. Bueno, ahí hay un acuerdo, hay un respeto a la institucionalidad por parte de un militar civilista, como lo fue en muchos casos, no siempre, José Antonio Páez. Entonces, por ahí puedes ir viendo acuerdos expresos y acuerdos... Uno que salió mal, por ejemplo. Paez designa canciller a Santos Michelena para que resuelva el tratado de límites entre Colombia y Venezuela, después de la separación. Y Michelena hace un gran trabajo con Lino de Pombo, que es el tratado Pombo-Michelena. ¿Y qué ocurre? El tratado favorecía a Venezuela, porque establecía que los límites eran en el río de la Hacha, lo que quiere decir que casi toda la península de la Guajira era nuestra. Y cuando Michelena trae de vuelta el tratado aprobado por los colombianos, el Congreso de Venezuela se tarda tres años y dice, no, esto no es suficiente. Cuando lo aprueban tres años después y Michelena vuelve, entonces los colombianos dicen, no, no, ahora es que no es suficiente. Nosotros tenemos ahora unos títulos que demuestran otra cosa. Entonces, fíjate, ahí hay un acuerdo que se perdió, lamentablemente. Yo creo que cuando... Me atrevo a pensar que cuando planteaba el tema y hablé de acuerdos y de pactos, muchos pensaron en el Pacto de Puntos Fijos. Claro, también, por supuesto. Bastante más reciente, dando un salto cuántico en la historia. No importa, no importa, Román. Mira, ese es un pacto fundamentado en que cuando tú lees el pacto, firmado el 30 de octubre de 1958, el pacto está redactado y firmado por Acción Democrática, COPEI y URD, las fuerzas políticas mayoritarias. Ellos reunían más o menos el 97% de la población, los respaldaba. Ese pacto que buscaba neutralizar a un sector de las Fuerzas Armadas de aquel momento que no creía en el proyecto democrático. El pacto estaba para neutralizar al adversario de la época, en ese momento que eran las Fuerzas Armadas. Por el camino, ese pacto se deshizo muy pronto, duró dos años, el Pacto de Puntos Fijos. Y hay que aclarar algo que es interesante. En el mismo año se está firmando en Colombia el Pacto del Frente Nacional. Hay una diferencia muy grande. El Pacto del Frente Nacional era un pacto de gobierno y electoral. Ellos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se ponían de acuerdo en el candidato. Y hicieron un pacto de 20 años. Este periodo el presidente va a ser del Partido Liberal, este el Partido Conservador, este el Liberal, este el Conservador. En el caso del Pacto de Punto Fijo en Venezuela, no. Era un pacto de gobernabilidad y se competía libremente en las elecciones, que fueron las que ganó Betancur en el año 58. Obviamente cuando se tienen que sentar partes, el origen de una negociación está en las diferencias. No se sienta. ¿Para qué? Claro, es lógico que así sea. Ahora, en esos pactos que ha descrito hoy muchos otros... Ya hay otro que después de este relato es muy importante. De seguro, pero me interesa conocer, ¿cuál diría que es la coincidencia en el espíritu, en el perfil, en las características de los protagonistas de quienes se sentaron, llegaron a acuerdos y los respetaron? Bueno, el convencimiento de que para hacer un buen gobierno necesitas paz. Es decir, tú no puedes hacer un buen gobierno en medio de terribles diatribas. No puedes, no hay manera, porque estás distrayendo el foco en una actividad que te ocupa casi todo el trabajo y no puedes desarrollar obra. ¿Quién entendió esto a la perfección? Antonio Guzmán Blanco. Porque ya él había gobernado con Juan Crisóstomo Falcón. Y cuando él llega al poder en 1870, ¿qué es lo primero que hace al día siguiente? Llama a todos los caudillos regionales a un congreso. Porque él sabía que si no llegaba a un acuerdo con los caudillos regionales, él no iba a poder hacer nada. Y lo hizo. Se sentó con ellos. En el fondo era el reconocimiento del feudalismo medieval venezolano. Porque era decirles, miren, yo reconozco que usted es el líder de Jajó, por ejemplo, lo que era Juan Bautista Araujo y Leopoldo Batista, o qué sé yo, todo el mosaico de caudillos regionales venezolanos. ¿Qué les dijo Guzmán? Yo no me voy a meter con ustedes, pero déjenme a mí gobernar también. Y esto duró unos pocos años en los que Guzmán hizo los grandes cambios, ¿no? La educación pública gratuita y obligatoria, la creación del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, y comenzaron las grandes obras públicas venezolanas que las comenzó él. Es decir, para gobernar eficientemente, tú tienes que llegar a un acuerdo con tus adversarios. Esa es la enseñanza que hay allí. A ver, el tema es que independientemente del origen de las diferencias, de esas que obligan a sentarse, independientemente de los actores de unos y otros, tiene una sensación de que al final quienes han logrado esos acuerdos, los exitosos, tenían como norte contribuir a la estabilidad política, social y económica del país. Sí, y aprender de sus errores. Fíjate que Betancur, en el 45, desarrolló un gobierno sectario y dice, no, este es el gobierno de acción democrática, no estamos encabezando un gobierno que se llamaba de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y, al desarrollar un gobierno sectario, se crea un montón de enemigos. Cuando regresa en el 58 y promueve el pacto de punto fijo, ¿qué es lo que he aprendido? Tengo que acordarme con mis adversarios. Es que esa es la esencia de la democracia y de la eficiencia en la administración pública. Porque si no te pasas la vida en un solo pleito en el que no puedes hacer obra. Es el profesor Rafael Arraiz Luca que nos acompaña. Ahora, hay muchos ejemplos y en muchos lugares del mundo en que los acuerdos, esos pactos, no son eternos. No son eternos porque las realidades cambian por apetencias personales, porque el mundo evoluciona, porque no se han sabido blindar esos acuerdos. ¿Por qué cree que fallan? Por todo lo que has dicho. Sobre todo porque la realidad va cambiando. Esos acuerdos funcionan para determinada coyuntura. Te doy un ejemplo. Los dos primeros gobiernos del pacto de punto fijo, el de Betancur y el de León, fueron gobiernos de coalición. ¿Por qué? Porque estaban las Fuerzas Armadas todavía engatilladas. Hubo golpes de Estado, intentos, hubo alzamientos militares. O sea, había que juntar fuerzas políticas para poder gobernar. El gobierno de Caldera, del 69 al 74, ya no es así. Es un gobierno del partido COPEI, solo, sin coalición ninguna. ¿Por qué puede hacer eso Caldera? Bueno, porque ya el peligro anterior había sido conjurado. Ya los militares no son un problema, y además la guerrilla de la época también Caldera la pacifica. Entonces los pactos de gobernabilidad tienen un periodo y se acaban y viene otra cosa, otra situación. Con todos estos ejemplos, ¿qué errores se podrían estar cometiendo hoy en Venezuela por la clase política, por unos, por otros, por gobierno, por oposición, que no hemos aprendido, profesor? Caramba, qué pregunta tan difícil. Mira, yo creo que, creo que siempre hay que privilegiar el diálogo, en todas las circunstancias. Hay que privilegiar el diálogo, el debate, la negociación y la búsqueda de acuerdos, en cualquier circunstancia. Eso nos lo enseña la guerra, la guerra no, la historia. Y la historia de las guerras nos enseña eso. Si las grandes potencias mundiales, pequeñas, medianas, han negociado en medio de conflagraciones bélicas, ¿cómo es que en un país que no está en guerra no puede llegarse a determinados acuerdos entre las fuerzas en pugna? Eso yo creo que no hay que agotarlo nunca. Voy a ser muy coloquial. Las abuelitas dicen que para pelear hacen falta dos. No estoy del todo de acuerdo, pero lo que sí es que para solventar los problemas sí necesitamos del concurso de todos, no de dos de todos. Es así. Los problemas no los resuelve un solo factor en el conflicto. Tienen que sentarse todos o casi todos o la mayoría de los factores en el conflicto y llegar a un acuerdo para poder avanzar. Porque ¿cuál es el objetivo final? La vida en paz. De acuerdo con un Estado de Derecho establecido que permita que vivamos en paz. Ese es el objeto de todos estos acuerdos políticos a lo largo de la historia. Tú no haces un acuerdo para ir a la guerra. Claro, efectivamente. Profesor, ¿qué papel han jugado las instituciones en el pasado? Porque hemos hablado de figuras, de personas que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se sientan en una mesa y logran un acuerdo. Pero ¿y las instituciones del Estado? Bueno, la verdad, Román, es que en América Latina y Venezuela no escapa a esto, hay una debilidad institucional muy grande. Muy pocos países tienen, por ejemplo, dentro del sistema de separación de poderes un poder autónomo fuerte como puede ser el poder judicial brasileño, que es un ejemplo que siempre se da. no todos, es decir, la fuerza de los poderes en las democracias y las repúblicas hispanoamericanas es débil. O sea, que no te pudiera decir, mira, este conflicto se resolvió a través de la institución del parlamento o la institución judicial, no, han sido a través de otras formas, por ejemplo, el pacto de puntos los viejos es una reunión de instituciones partidistas que se ponen de acuerdo, ahí hay una institucionalidad partidista que funciona en ese caso, pero sin la voluntad de Caldera, Villalba y Betancur, ese pacto no camina, es decir, siempre ha habido una impronta personal, lo mismo con Guzmán Blanco, con Páez. Profesora Reis, lo que allá llegando al final, imagínese que se monta en un ascensor, planta baja a un edificio o al piso 10, en lo que se cierran las puertas una señora le dice, mire, pero cómo es esto de negociación ahora, cómo me va a hablar usted de negociación, mire, yo ya me expresé el 28 de julio, yo voté por quien yo creía que era correcto, ¿por qué tengo que sentarme a negociar, qué le dice? Bueno, porque tienes una realidad enfrente, esa señora tiene un argumento importante, pero la realidad tiene otro. Hay una frase de Bolívar, maravillosa, que dice, en los últimos días de su vida, dice, es preferible un arreglo a un pleito, el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Mire usted. Si eso lo dice Bolívar, ¿qué podemos decir nosotros? No se puede abandonar jamás el camino del diálogo, hasta en las peores circunstancias. Profesora Reis-Luca, gracias por acompañarnos esta mañana. a usted, a ti, Román, y a la audiencia de todo el equipo. Siempre tenerle. Rafael Reis-Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana, conductor del programa Puntos Cardinales, miembro de la Academia. Así es. También, por favor. Son las 7, 30 minutos de la mañana, le ponemos algo de música al espacio y Jason Raz con el tema Soy Tuyo. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Más eléctrica, Más eléctrico de la India. Concéntrico de la singer. Concéntrico lasisin. Encuentraathlon. Marcelaules, Eléctrico que no se abreиц Unos eléctrico de la India decide C..., LP,